Bien se dice que prometer no empobrece, y nada es más fácil que hacer promesas cuando se está enamorado. ¿Qué clase de promesas se dicen los enamorados? Uy, siempre estaré contigo, jamás te dejaré, jamás te engañaré, yo te voy a cuidar, contarás conmigo en las buenas y en las malas, por ti alcanzaría el cielo y las estrellas. Además, uff, en el matrimonio, ¿cuántas promesas no serán ahí mismo? Prometo amarte, respetarte, serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Pero ¿cuántas veces esas promesas deben ser sostenidas por más promesas? Como que, ahora sí, ya voy a cambiar, te prometo que no vuelve a pasar y ahí te la vas llevando, hasta que llega un momento en que el amor ya no puede sobrevivir de puras promesas. Necesita hechos, necesita realidades. Y esto a propósito de la fiesta que celebramos hoy, que por cierto es una de las solemnidades más bellas del año litúrgico, el sagrado corazón de Jesús, que no es otra cosa sino la fiesta del amor de Dios. Esta fiesta, querida por el mismo Jesús, según él reveló a Santa Margarita María de Alacoc, a esta religiosa, a quien el mismo Jesús se manifestó para pedirle que promoviera esta fiesta, de modo que fuera del conocimiento de la humanidad, el inmenso amor que Dios tenía a los hombres, este amor simbolizado en el corazón de Jesús, un corazón ardiente, atravesado, coronado de espinas, el que brota ese manantial de misericordia y perdón para los hombres, para que mirándolo a él sepan que tienen las puertas abiertas de la misericordia de Dios, la oportunidad ahora de convertirse y alcanzar salvación. Son muy conocidas las doce promesas del sagrado corazón de Jesús, que, solo por enumerar algunas, promete la gracia de Estado a cada quien según su forma de vida, promete enferborizar a los tibios, convertir a los pecadores, consolar en las aflicciones, dar paz a las familias, y a quienes comulguen los nueve primeros viernes de mes seguidos, les promete la gracia de la perseverancia final. Siendo promesas que vienen de Jesús, para nosotros han de ser una certeza, pero, como quedamos, obras son amores y no buenas razones. Entonces, si Jesús se hubiera quedado en puras promesas, pues, la calidad de su amor hubiera sido al mismo nivel que la de tantos otros que lo único que saben hacer es prometer. Jesús no solo promete, nos demuestra, con hechos contundentes, inconfundibles, hasta qué grado llega su amor. Por eso, me di a la tarea de enumerar, por lo menos, no que sean los únicos, por lo menos, doce, no promesas, hechos, donde Jesús demuestra su amor. El primero, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Segundo, que Él nos amó primero, antes de que pudiéramos ganarlo, que pudiéramos merecerlo. Su amor es gratuito, es incondicional. No puedes hacer que te ame menos, ni que te deje de amar. Tercero, por nosotros, siendo Dios, se hizo hombre, siendo grande, se hizo pequeño, siendo el Maestro y el Señor, se hace servidor, poniéndose a lavar los pies de sus discípulos. Cuarto, nos eligió, así como a los apóstoles, no por nuestro alto perfil, sino a pesar de nuestra debilidad, de nuestra insignificancia, incluso de nuestro pecado, de nuestro negro pasado. Así nos elige y nos llama a su seguimiento. Y así, así como somos, así de criticables, así nos quiere cerca de Él. Quinto, no nos buscó, no nos salvó cuando éramos buenos, sino cuando precisamente por ser pecadores, lo merecíamos menos, pero lo necesitábamos más. Sexto, cuando ingratos nos alejamos de Él, así como la oveja perdida, nos salió a buscar, hasta encontrarnos, demostrándonos que valemos todo para Él, que no está dispuesto a perdernos, y aunque tenga otros 99 justos bien guardados ahí, su corazón no deja de pensar en uno solo que se le pierde, mostrándonos que aunque nosotros nos alejemos de Él, Él nunca estará dispuesto a alejarse de nosotros. Séptimo, como el hijo pródigo, cuando volvemos arrepentidos, en lugar de castigarnos, nos abraza, nos besa, y nos hace una gran fiesta, por la alegría de tenernos de regreso. Octavo, sí, nos ama y nos acepta como somos, no nos condena, pero también nos llama a ser mejores, no sería un amor verdadero, sí, te quiero así como estás de mal, pero así te dejo porque te quiero y te acepto, no, no nos deja en nuestro error, no nos deja en nuestro pecado, sino que nos llama a una profunda conversión, para ser plenos, y para ser libres, su amor necesariamente lleva a eso. Noveno, no nos llama a siervos, sino que nos llama amigos, quiere con nosotros una relación basada en el amor, en la confianza, no en el miedo, en la amenaza, en el que vas a ver, y no más que te agarre, la relación tan sincera, tan sencilla, como la de un amigo. Décimo, qué prueba de amor más grande hay que perdonar, así como a Simón Pedro, que lo negó tres veces, cuando le fallamos nos perdona, pero no es de los que te perdono, pero te lejecitos, sino que nos devuelve la confianza, nos reivindica, y nos da una gracia todavía más grande, que si nunca hubiéramos pecado. Onceavo, sí, la prueba más grande de todas, que siendo todavía pecadores, murió por nosotros en la cruz, nos dice la carta a los romanos, por una persona sumamente buena, tal vez alguno estaría dispuesto a morir, pero la prueba de que Dios nos ama, es que nosotros siendo todavía pecadores, envió a su Hijo, que por nosotros dio su vida en la cruz, tomando el lugar que a nosotros nos correspondía, por la condenación que merecíamos por nuestro pecado. Y doceavo, la prueba más hermosa, que por Él podemos llamar Padre a Dios, podemos como Él llamarle Abá, papito querido, que Él desde la cruz nos dejó a su madre, que nos donó su Espíritu Santo, que nos dejó la Eucaristía, ¿cuántos regalos más podemos enumerar? Me quedé corto solamente con doce hechos, donde Cristo nos demuestra su amor. No sólo promesas, son realidades, es lo que Él ya ha hecho y sigue haciendo. Y bueno, el amor tuyo y mío, se basa más en promesas, que en hechos, que en realidades. Que en esta fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, el sabernos amados de tal manera, nos impulse a querer corresponder, y a ya no vivir solamente de promesas, porque el amor se demuestra, así como Jesús, con los hechos, dando la vida por quien se ama. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.